Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 6847. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy, miércoles 4 de mayo, nos acompañan los delegados de la empresarial y lotería del Cauca en funcionamiento, Las Baloteras. Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Droga es la Rebaja y Efecte a Nivel Nacional y en el departamento del Cauca en Acertemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Verifiquemos ahora el número ganador que hoy favorece al 3193. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 3193. 3193, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Recuerde, si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.